La bancada, hace una semana se reunió acá con el Premier, el compromiso de la bancada, creo que definitivamente vamos a dar el voto de confianza. Hoy más que nunca debemos dar estabilidad a este país, y la única forma de dar estabilidad es darle confianza a los ministros. Entonces, creo que primero es el país, y lo primero que el país necesita estabilidad, y para que haya estabilidad hay que dar el voto de confianza. Bueno, justo hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo que la única forma de evitar conflictos es el diálogo. Entonces, yo creo que el gobierno tendrá que dar la forma de llegar a llevar con las personas que están reclamando. Yo creo que uno tiene que atender las necesidades, y para eso hay que escucharlas. ¡Gracias! La bancada, hace una semana se reunió acá con el Premier, el compromiso de la bancada, creo que definitivamente vamos a dar el voto de confianza. Hoy más que nunca debemos dar estabilidad a este país, y la única forma de dar estabilidad es darle confianza a los ministros. Entonces, yo creo que primero es el país, y lo primero que el país necesita estabilidad. Y para que haya estabilidad hay que darle la respuesta. Bueno, hemos, justo hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo que la única forma de evitar conflictos es el diálogo. Entonces, yo creo que el gobierno tendrá que dar la forma de llegar a llevar con las personas que están reclamando. Yo creo que uno tiene que atender las necesidades, y es para eso hay que escucharlas. Bien, él salió acompañado por el primer ministro Alberto Tarora, quien nuevamente evitó dar declaraciones a los medios de comunicación. Ahora, Karina, esto pasa en la presidencia del Consejo de Ministros, pero por otra parte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, sostiene reunión en estos momentos con la bancada de Podemos Perú, reunión que ha iniciado hace poco más de una hora. Llegaron hasta Palacio de Gobierno los principales figuras de Podemos Perú, el secretario general Enrique Wong, Daniel Urreci, ha llegado también el congresista José Luna Galvez, y también su hijo José Luna Morales, la parlamentaria Digna Calle, entre otros, a sostener este encuentro con la presidenta de la República. Llegan poco más de una hora y nosotros vamos a estar a la expectativa. Hay que recordar, Karina, que a las 3 y 30 empieza la sesión del Acuerdo Nacional. Éxitosa Perú en Lima 95.5. Hemos visto, Karen, en imágenes que la presidenta Dina Boluarte se está tomando fotos con algunas mujeres, creo que son todas mujeres, tú me sacarás de esa duda, de comunidades indígenas. Exactamente, Karina, ella sostuvo una reunión desde las 10 y 15 de la mañana con representantes de pueblos indígenas de la selva central. Eran hombres y mujeres, en realidad, Karina, luego de esta reunión ingresó la bancada de Podemos Perú y la presidenta se tomó un breve intermedio para poderse tomar fotos en la puerta principal de Palacio de Gobierno con los representantes de los pueblos indígenas. Tampoco brindó declaraciones a los medios porque se entendía que debía seguir en reunión con la bancada de Podemos Perú. Ha vuelto a ingresar a Palacio de Gobierno y finalmente lo que marca la agenda es que a las 3 y 30 pues ya se inicia la sesión del acuerdo nacional. Karina.